¿Qué pasa si no firmo? ¿Vos pensás que un tipo como Ledesma necesita tu firma? Si yo estoy acá es para conseguirle un trofeo. ¿Va a ser un tanto sospechoso? ¿Qué cosa? ¿Que te confiese si te mates? No, que el suicida tenga el tiro en la espalda. Vos mejor quedate quieto y firmá. No escribe. ¿Pero vos me estás jodiendo? Decí que Ledesma le puso muy buen precio a tu firma. Si no ya estarías muerto. ¿Dónde es más lapiceras? Agarrá una y firmá. ¡Gracias! 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 Gracias.